La cuestión arranca así, con muchas hojas que aparecieron de quién sabe dónde y una tapa de cuero cubriendo el contenido de aquel universo en formación. Ese es el cuento de cómo se armó el cuaderno. Volví a la necesidad de escribir en papel y bolígrafo, ¿no? Porque me había despegado de esa cuestión de hacer como que bocetos, de hacer como que las primeras cosas en papel. En ese proceso tiránico, esa relación tiránica que tiene el papel con el escritor, como decía Salvador Garmento, ¿no? Que cuando uno escribe algo en papel, ya está, ya en inglés, o sea, es borrable. No como cuando lo haces en computadora que puede, más maleable la cuestión. Nacía eso de volver a tener un cuaderno, de que pudiese llevar a todas partes. Y me puse en mi casa a tratar de hacer un cuaderno yo mismo, con grapas y con cinta y con lo que fuese, hacer un cuaderno yo mismo. Utilicé la cubierta de cuero y ya tuve el cuaderno listo, ¿no? Ahí, con el paso del tiempo de escribir ahí las primeras cosas de cada escrito, fue que me di cuenta que el libro se iba desarrollando en primera persona y como una especie de diario, ¿no? Eso creo que marcó la línea, la línea a seguir. Esa línea invisible que conectaría cada escrito uno con otro y que formaría como que el espíritu de lo que estaba haciendo. Los temas siempre son como que variados, siempre son en eso sí muy particulares uno de otro. El libro termina de ser escrito en agosto del 2014. Entre esos meses, agosto, julio... La particularidad de éste era que buscaba trascender y ser algo más tangible. Apareció la oportunidad de Amazon, ¿no? De que ellos planteen la posibilidad de uno como autor generar su obra y uno mismo, bueno, diagramar y formar el libro y toda la cuestión. El libro, de hecho, se lanza en septiembre a través de las plataformas de Creative Space y a la venta en Amazon.com. Fue ahí donde pude tener por primera vez el libro formado, ¿no? El libro en físico. Este era un paso sumamente grande, pero continuaba existiendo un algo más, como algo titilando, ¿no? Algo que buscaba ser más que lo que ya había. En este caso, cuando se lanza el libro en Amazon, algo que me... que me... que era... que era como... como... como un sin sabor. Es que la... o sea, el ejemplar dijese que había sido impreso en los Estados Unidos. Y uno es muy... muy sentimental en estas cosas, ¿no? Uno siempre es como que todo... como todo romántico con la cuestión de la... del país de uno, de la nación. Y sobre todo en estos años. Eso se hace muy fuerte. Eh... no... no me gustaba, no quería. Un libro es un libro. Sea en China, sea en México, sea en... en Estados Unidos. Pero yo necesitaba algo más que eso. Eh... y sí, era una necesidad. Entonces... ahí viene ya el siguiente paso. Comienza con... buscando las formas de imprimir el libro a nivel... a nivel nacional. Y de... sobre todo... hacerlo rápido. Hacerlo rápido porque era una carrera contra el tiempo y la inflación en nuestro país. Que... es innegable... es un... es una quimera, ¿no? Que nos ataca, que nos muerde, que no... no nos deja alcanzar sueños en muchas ocasiones. Lo intenté en... en marzo. Lo intenté en julio. Lo intenté en septiembre. Y nunca pude. Nunca pude. Fue... fue... fue difícil. No encontraba las... las formas de... de lograrlo. Bueno, cada mes que pasaba, aumentaba el costo. Y era... un... un... una desilusión. Era... bueno, sentir que quizás no lo lograría o que quizás... el 2015 no iba a ser el año. Eh... curiosamente, muchas cosas que he venido haciendo... o en muchas cosas que he venido haciendo... Eh... el mes de diciembre es bastante... significativo. Siempre se logran cosas. No sé por qué o lo que sea. Pero esta vez fue igual. En el mes de diciembre... se dio. Se dio la oportunidad de imprimir... la... primera edición del cuaderno. En Caracas. Y... este... fue increíble. Eso... eso sí realmente fue increíble porque... era... eh... tenía la carga de... de... de mucho esfuerzo y de muchas cosas que se habían... que se habían quedado en el camino, otras que habían cambiado... pero que al fin se estaban dando. El... moviéndome rápido también otra vez porque... si pasaba diciembre y llegaba enero, el costo iba a ser mayor. Bueno, es la misma historia, ¿no? Pero se logró. Se logró... eh... imprimir... y... comenzó. Bueno, y entonces... decido... en compañía de unos amigos... eh... hacer... un... video promocional para el libro. Que... lograse recoger un poquito de la esencia de lo que es el libro... y... mostrarle a las personas... eh... que ya estaba a la venta, ¿no? para ella me ayudaron... eh... la realización... John Cobritz... Francisco Palacios y... Barrio de Donizual. Eso fue... fue tan bonito... fue... realmente... recorrer lugares de la ciudad... que a veces uno sabe están pero que no... no... no visita... porque vivimos en una burbuja... eh... absoluta... que no... ni siquiera nosotros mismos nos dejamos... romper. entonces... eh... el resultado fue... maravilloso... y estoy... muy contento de... del talento que... hay... en esta ciudad, ¿no? en cuanto a lo de visual. y... siempre he corrido con suerte... porque las personas... que... me han ayudado... haciendo... eh... la manifestación... visual... de lo que yo... quiero plantear... siempre logran recoger... la idea... y... llevarla a cabo... por ejemplo... la... fotografía de... la portada del libro... hecha también por... barra audiovisual... eh... fue... exactamente... lo que yo quería mostrar... como una especie de... de desorden... en el que se mostraban cosas... por separado... pero haciendo un todo... eso... es el libro... de alguna manera. bueno... y así tantas veces... esta no fue la... la excepción... el video... fue... fue algo muy bonito... que empezamos... después de la víspera de... de navidad... el... del... 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 2015... y... eh... también permitió eso... mostrar... los lugares de la... de la ciudad que... que son maravillosos... y no recorremos... a veces... es un libro que... que... yo le doy... a... a... a Puerto Ordaz... ¿no? le... se lo dedico... y no se lo dedico... sino... agradeciéndole... eh... la parte tan importante... que tiene... en mi... en mi proceso creativo... esta ciudad... y este país... que es Venezuela... sobre todo... en este momento... que estamos viviendo... y los que vendrán... yo... sé... que... 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 este lugar es... fundamental... en eso... es un libro... que es para mis amigos... que son un motor... fundamental... en mi vida... con ellos... crezco... y... pues ellos... me ayudan a... a continuar... a ser mejor... también es para mi familia... que es el... para mí... el pilar fundamental... y... para todo aquel... que haya sido parte... en este proceso... ¿no?... que se continúa... llevando a cabo... que continúa... y... bueno... no sé qué venda ahora... no sé... qué otras cosas resultarán... pero... creo que... desde que empecé... a escribir... desde que empezó... Café de Arepas... y ahora... que... ya... está el cuaderno... que huele a polvo... eh... he tomado todo... como... como una ganancia... así que... cualquier otra... o agregado... cualquier otra cuestión... que llegue... será... maravilloso... vivirla... y... y apreciarla... sea lo que sea que venga... será bueno... muchas gracias... su...